Adelante Ronaldo Gabriel Omar Batistuta supo ser el máximo artillero de la historia de su selección argentina en un equipo donde jugaron nada menos que Maradona, Kempes, Artime, Crespo y otros grandes disputó 3 mundiales, 94, 98 y 2002 y marcó goles en cada uno de ellos 4 goles de Estados Unidos 5 en Francia y 1 en Corea y Japón donde su selección solo marcó 2 goles y quedó eliminada en primera rueda Si bien marcó más de 50 goles en la selección argentina los 10 que logró en los mundiales merecen que Batigol tenga un lugar en la historia grande de la Copa del Mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!